Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz, elena, a vuelo triunfar. Azul, un ala, del color del cielo. Azul, un ala, del color del mar. Hola, soy Solana y para mí prometer la bandera es cuidarla y amarla por siempre. Yo prometo a la bandera y estoy muy contenta. Me llamo Gonzalo. Hola, me llamo Martín Baitich. Para mí prometer la bandera es darle libertad y amor. Hola, soy Yael y para mí prometer la bandera es estar más comprometidos con el argentino. Hola, me llamo Martín Ostrower y para mí prometer la bandera es curarla y lealtad al país. Yo soy Melina y para mí prometer la bandera es comprometerme a cuidarla y a defenderla por siempre en nuestro país. Soy Valentina y para mí prometer la bandera significa compromiso y lealtad al país. Hola, me llamo Nicol. Para mí prometer la bandera es algo muy importante que voy a recordar toda mi vida. Hola, soy Julieta y para mí prometer la bandera es algo lindo y que lo recordaré siempre. Hola, me llamo Brian. Para mí prometer la bandera es quererla y amarla. Hola, soy Micaela y para mí prometer la bandera significa cuidarla con lealtad hacia el país. Hola, me llamo Diel. Para mí prometer la bandera es una promesa cuando se hace en cuarto. Es una promesa que se hace a la bandera y al país. Hola, soy Sol. Para mí prometer la bandera es cuidar al país y defenderla. Soy Uriel. Para mí prometer la bandera es un compromiso de respeto hacia el país. Hola, soy Daniel. Para mí prometer a la bandera merece defender y respetar a la patria. Hola, me llamo Lucía. Para mí prometer la bandera es cuidar y proteger a nuestro país. Hola, soy Aster. Para mí prometer la bandera es prometer lo que lo vas a ayudar por siempre y lo vas a respetar. Hola, me llamo Lucas. Para mí prometer la bandera es algo muy importante porque la voy a cuidar. Hola, mi nombre es Kim Schwartz y yo le prometo a la bandera que la voy a cuidar, respetar y proteger. Hola, me llamo Lucía. Soy Eleti. Para mí prometer la bandera es sentir lo orgulloso de ser argentino. Hola, yo me llamo Lucas y para mí... Prometer. Prometer la bandera es asumir una responsabilidad. Soy Sol. Para mí prometer la bandera es hacer un compromiso con tu país para respetarlo, amarlo y cuidarlo por siempre.